Créere, créere, créere Cuando te sientas a desmayar Y que ya no haya fuerza para continuar Has pensado abandonar Hoy, ese sueño, ese arelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y las montañas se paran frente a ti Mas yo sé que lo cruzarás, tú lo puedes Créere, 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 créere Cuando parezca como si no puedes pelear Y se ve como si el camino lleva a su final Cuando nadie en ti crea Cuando se agoten las fuerzas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Virar más allá La fe te dará fuerza de creer Que vencerás Ahora es tiempo de avanzar El pasado olvidar Vamos todos a cantar y a celebrar Ponte, pace, créere, caléere Oye, 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 oye Y sabe quién es El inconfundible Sale, sale Pa' que sepa el brother Cuando parezca conducir No puedes pelear Y se ve como si el camino lleva a su final Cuando la gente crea Cuando se agote las fuerzas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá La fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora siempre puede avanzar El pasado olvidar Y celebra lo que vendrá Vamos todos a cantar Cre, cre, oh, 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 cre Es el Señor